Música Lejos quedaron los días donde los campos mexiquenses se engalanaban con la suculenta Flor del Maíz. En la región Mazagua, que comprende 13 municipios en el Estado de México, únicamente 20 productores continúan con la cosecha del maíz palomero toluqueño, la flor que hoy tristemente proviene de tierras lejanas. A través de investigaciones, pláticas informativas y de concientización, la organización Tortilla de Maíz Mexicana, encabezada por Rafael Mier, pretende traer de vuelta a la palomita de maíz al lugar que alguna vez la vio florecer y que también le tiene un aprecio cultural muy especial. El maíz palomero ya se cultiva muy poco, desafortunadamente México ha abandonado su producción de maíz palomero, lo único que queda son unos pocos productores en Tamaulipas, que es una empresa mexicana, que son los únicos que siguen sembrando maíz. Ya lo que no ayuda es que no hay gente, nadie quiere. Aunque tú le pagas 200 pesos, no quiere. Llega a las 10 de la mañana o a las 9 llega. Quiere salir a las 3 de la tarde ya para aquí. Nosotros creemos que México puede volver a recuperar sus maíces palomeros, que pueden ser una buena alternativa económica y de negocio para las personas que lo siembren. Y además que México podamos tener la oportunidad de comer una palomita de calidad y que sea producida en nuestro país. Antes de la llegada de los españoles a México, la palomita se usó para fines ceremoniales en varias regiones. Se usaba para adornar altares y como agradecimiento por las cosechas recibidas. Por un lado es recuperar la cultura y recuperar las tradiciones, de por qué se hacía esta costumbre. Y por otro lado también estamos buscando una alternativa económica y que los mexicanos volvamos a comer palomitas de maíz mexicano. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de Gustavo Durán, Notimex.